Ok. Ya estuvo. Gracias. Ustedes nos indican cuando podamos arrancar. Ya estamos al aire. Perfecto. Pues muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este conversatorio internacional de economía, retos, desafíos y propuestas para el desarrollo. Agradecer primeramente a la Universidad de Guadalajara, en específico al Centro Universitario de Ciencias Económicas y Económico-Administrativas, desde luego a la Federación de Colegios Economistas de la República Mexicana y al Consejo General de Economistas de España esta oportunidad para poner sobre la mesa temas sin duda de interés e importancia, no solamente en el ámbito económico, sino me parece incluso aún por su relevancia en distintos ámbitos de la vida económica, social y política de nuestro país. En este día nos toca un servidor, le toca el honor de moderar la mesa tres, que específicamente versará sobre política comercial, globalización y balanza comercial. Para ello, permítanme primero manifestar que tenemos, contamos con componentes de primer nivel. Me gustaría empezar presentando desde luego primero a las damas, a la doctora Esther Saray Castillo Flores. La autora es actualmente profesor en el TEC de Monterrey y la Universidad Tecnológica en Altamira, perito en materia económica del XIX Circuito por el Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura, presidenta del Colegio de Economistas en Tamaulipas y miembro del Consejo Nacional Directivo de la Federación. Es además socia de distintos organismos internacionales de economistas, miembro investigador de la red de desarrollo de las organizaciones, evaluadora de proyectos con Camín y Novatic 2.0, doctora en finanzas y licencia de economía. La autora Saray Castillo fue coordinadora del programa Fondo Tamaulipas, colaboró con la Secretaría de Economía en la elaboración de proyectos de inversión. Trabajó en el área de proyectos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y formó parte de los programas de emprendedores en la delegación de economía del Estado de Tamaulipas. Además de haber publicado diferentes artículos en revistas con línea de investigación, particularmente en el área de finanzas, perspectivas de equidad y manufactura esbelta. Asimismo, presentar a ustedes al doctor Alejandro Díaz Bautista. El doctor es, Alejandro Díaz es doctor en economía por la Universidad de California. Actualmente labora en el Colegio de la Frontera Norte como profesor investigador, adscrito al Departamento de Estudios Económicos. Tiene una vasta experiencia en la parte académica de investigación, tiene distinciones y ha recibido reconocimiento del libro en el catálogo de publicaciones clave de la Unión Europea, oficina de publicaciones. Es miembro de la Comisión del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CONACYT. Es miembro del Comité Técnico del Fondo Sectorial CONACYT-CENER en materia de sustentabilidad energética y también miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos. Además, evaluador del CONACYT para candidatos nacionales a cursar estudios de posgrado en el extranjero, redes académicas, Western National Association, Borderlands Studies y también en la red de investigación sobre fluctuaciones y crecimiento económico. Entre otros, aclarado en los proyectos vinculados a la crisis económica y COVID-19, una visión desde la frontera de México y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Algalo de Díaz-Bautista. Por otro lado, presentar a ustedes al doctor Clemente Hernández Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Economía y maestro en Economía por la Universidad de Arizona, Estados Unidos. También tiene una maestría en Economía por el CIDE y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Hernández es un investigador líder en temas sobre tópicos de crecimiento y desarrollo económico, las relaciones económicas internacionales, la política económica internacional. Comentar a ustedes también que es actualmente profesor investigador titular B, adscrito al Departamento de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Fue profesor titular en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Asimismo, fue el líder y el investigador líder del Programa de Investigación en Negocios Internacionales Asia-Pacífico. Es autor de nueve libros, así como autórico autor de varios artículos en revistas internacionales y capítulos de libros. El doctor Clemente Hernández pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, es miembro de la American Economic Association, de la Academy of Management y de la International Society of Ecological Economics. ha sido orador en congresos y seminarios internacionales sobre temas económicos y financieros y también consultor de empresas y entidades públicas y columnistas sobre los mercados y las negociaciones internacionales. Debo mencionar a ustedes que, desgraciadamente, de último momento, el doctor Ismael Plasencia, que también estaría acompañándonos en esta mesa, tuvo un problema fuerte de la heringitis que se le complicó por temas del tratamiento con una alergia muy fuerte y, desgraciadamente, lo vamos a poder contar con su presencia. Sin embargo, pues el cartel que tenemos de ponentes, como podrán haber observado por la amplia experiencia curricular y particularmente vinculada a los temas que hoy toca abordar esta mesa, pues serán seguramente suficientes elementos para que los resultados de este panel permita no solamente entender mejor la perspectiva de nuestro país en términos de su política comercial, su balance comercial y particularmente el tema de la globalización, o yo diría incluso de la desglobalización. Y para ello hemos definido, pues, como parte de la temática de estas mesas, iniciar con una serie de preguntas generales que serían más bien introductorias a los tópicos de los cuales estaremos charlando. Y en este sentido, le pediría, por principio de cuentas, al doctor Clemente Hernández, si nos hace favor de hacer una introducción al tema, particularmente refiriendo como pregunta, digamos, base de esta charla, cuáles han sido las fortalezas y debilidades en el manejo de la política comercial para el periodo 2019-2023, que sería la pregunta con la cual iniciaríamos este debate, este intercambio de ideas, y le pediría a cada uno de los ponentes destinar máximo tres minutos, pues, en esta primera ronda de preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor, si nos comparte su presentación, por favor. Muchas gracias. Miren, tengo una presentación que precisamente la envié aquí al administrador, si puede iniciarla. Algo interesante que quiero es que visualmente veamos cómo se ha comportado el sector externo mexicano, específicamente en el último tramo de lo que llevamos, ¿no?, de siglo XXI. Es interesante que cuando uno va y observa el comportamiento de la balanza, de cómo está el comercio exterior, se encuentra uno con que definitivamente hubo un efecto de la pandemia, que cambió la tendencia que se traía hasta el 2018. Entonces, una de las cosas que van a ser visibles al respecto de esto, ¿verdad?, es que una vez que nosotros veamos el comportamiento de este tipo de variables, queda claro, por ejemplo, que 2020 fue un año de debacle, afortunadamente 2021, 2022 y la primera parte de 2023 ha habido un cambio. Ahora, una buena noticia desde una perspectiva puramente economista sería que las importaciones estuvieron por abajo de las exportaciones durante ese momento de lo más álgido de la pandemia. Y la otra noticia sería que a partir de que se recuperan las exportaciones, también lo hacen las importaciones. Cuando vemos las importaciones por categoría, nos vamos a dar cuenta que sobre todo el sector agroindustrial y agrícola son parte de este juego adicional al sector del petróleo y la petroquímica. Cuando va uno a las exportaciones por categoría, nos vamos a dar cuenta que específicamente en productos agroindustriales, donde más se ha comprado, seguido de productos de petróleo. Es decir, al final de cuentas, nuestra balanza depende mucho de los energéticos. Y si fuera posible, ¿verdad? Creo que no está siendo posible ver la presentación. Sí, eso quería comentar, doctor, que no está viéndose en pantalla. No sé si nuestros amigos... Sí, sí, no estoy viendo que haya una presentación. Yo desafortunadamente nunca encontré la función para compartir. Me envié la presentación ahí al conversatorio, al sitio, y espero que alguien por allí lo pueda transmitir. Pero miren, si no lo fuera así, preparé algunas figuras. Por ejemplo, en términos de lo que es la balanza comercial como porcentaje del PIB, a partir de marzo del 2020 hasta octubre del 2021, se tuvo un superávit en balanza comercial. Y a partir de ese momento, es decir, ya llevamos más de un año, volvimos a caer en déficit, siendo el punto más claro mediados de 2022, cuando queda en evidencia que el déficit se volvió a profundizar a niveles de lo que traía a finales de 2015, para tomarlo en un contexto interesante. Pues qué pena que no lo puedan ver ustedes, porque era la intención de la presentación, ¿verdad? Lo que esta presentación demuestra ya en términos generales, para no tomar más del tiempo que nos corresponde, es que la fortaleza mexicana en el sector exportador ha sido el sector agrícola, la de manufactura, sobre todo lo que tiene que ver con exportación de equipo, de transporte, es decir, automóviles, y naturalmente la parte petrolera. Y nada más para dejarlo en claro, la industria, o los bienes no petroleros, claro que han tenido un repunte a partir del reinicio del proceso de integración, una vez que el famoso Tratado México-Estados Unidos-Canadá empezó a entrar en proceso. Y eso se vio reflejado ya en la balanza de pagos, en esta entrada de capitales, en la parte de la balanza financiera, lo cual ha traído a una consolidación de las reservas internacionales en niveles cercanos a los 200 mil millones de dólares. Eso es en efecto lo que les quería mostrar, ¿verdad? Cómo está la balanza de pagos, cómo está la balanza comercial, pero tristemente no tuvimos la ayuda visual. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que una de las fortalezas del sector externo mexicano ha sido el sector agroindustrial exportador, específicamente, y el sector de manufactura. Entonces, ya con eso, la pregunta detonante ya encuentra una respuesta. Y aquí dejo mi presentación por el momento. Muy amable, doctor. Ciertamente, me parece que el detonante fundamental en términos de la balanza comercial ha sido, y particularmente en el tramo que tuvo que ver con la pandemia, desde luego la parte del sector agropecuario. Incluso, dato reciente, en este último trimestre, creció 8.3%, y desde luego la manufactura. No así la parte de servicios en donde seguimos siendo deficitarios. Le pediría al doctor Alejandro Hernández Bautista el uso de la palabra, y finalizaríamos con la doctora Esther Saray Castillo este primer bloque, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es Alejandro Díaz Bautista. Es que se confundió ahí con Clemente Hernández, pero... Perdón, perdón. Ahí estamos con los colegas del Colegio de la Frontera Norte. Estamos conectados aquí en la frontera México-Estados Unidos. Y gracias por la invitación, este diálogo tan importante. Hemos visto colegas de aquí de México-Estados Unidos, de España, de todo México. Ayer estaba en la mesa dos, y qué bonito estuvo la mesa. También está de muy alto nivel. Quiero hablar de esto, de cómo el TME que ha influenciado el crecimiento económico en estos años de pandemia, y también se dio el aniversario 200 de las relaciones de México-Estados Unidos, aquí en diciembre de 2022, noviembre-diciembre. Y México-Estados Unidos y Canadá revisaron el funcionamiento del tratado TME, USMCA, en la cumbre de líderes de América del Norte, que tuvo lugar en México. Y también se celebraron los 200 aniversarios de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Y se trató, en principio, de la controversia comercial en materia energética que ustedes conocen, y que continúa en los tres países en el marco del TME, y recuerden que el 20 de julio del año pasado, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el capítulo de resolución de disputas del T-MEC, argumentando que varias políticas energéticas mexicanas violan el acuerdo y favorecen a Pemex y a la CFE de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, y afectan empresas que invirtieron en México y cooperan en México y la energía producida en los Estados Unidos. De igual manera, Canadá presentó también su propia solicitud. Y las tres naciones todavía no resuelven esta controversia a través de las consultas que se dieron del plazo de 75 días. Y las partes reclamantes, Estados Unidos y Canadá, solicitaron la extensión de plazo antes de determinar si solicitan el establecimiento del panel de solución de controversias del T-MEC para examinar las medidas de cuestión y autorizar acciones de represalias si se tienen. Entonces, en el marco del T-MEC, la parte energética adquiere mucha importancia porque si bien el panel de solución de controversias energéticas se estableció antes, esto no elimina la posibilidad de que los países puedan llegar a un acuerdo. y a dos años de entrada de operación del T-MEC, de este acuerdo comercial de Norteamérica, México fue el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos y segundo de Canadá, y el comercio agroalimentario entre los tres países el año pasado sumó 67.525 millones de dólares que nos ubica como una de las regiones del mundo de mucho más dinamismo de intercambio comercial de productos agropecuarios en el sector primario. La relación bilateral entre Estados Unidos y México es única en el mundo y hay muchos lazos geográficos, comerciales, históricos, culturales que comparten México y los Estados Unidos, y los convierte en grandes socios y vecinos. Y ya hemos celebrado 200 años de relaciones diplomáticas formales y este año 2023 es un año de mucho movimiento, muchas controversias que le siguen y que tiene que tener México y Estados Unidos porque hay muchos problemas que se tienen que solucionar, la migración, la inseguridad, el comercio y la economía son unos temas importantes en este año 2023. Y aquí dejo mi primera participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Algan Rodríguez Bautista. Te pediría, doctora Saray Castillo Flores, nos des tu apreciación respecto a este primer punto en cuanto a fortalecidas y debilidades en el manejo de la política comercial en el periodo 2019-2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, pues a mí en principio me gustaría remontarnos un poquito sobre cuáles son las debilidades, que más que debilidades yo le llamaría retos e incertidumbres en los que México se ha tenido que enfrentar y que han impactado en la política comercial. Por ejemplo, la expansión del populismo nacionalista en América Latina y en gran parte de Europa ha traído consigo un proteccionismo occidental versus un proceso de globalización oriental. Entonces vemos este antagonismo en materia comercial que ha tenido como consecuencia el populismo nacionalista y si a esto le sumamos algunas medidas proteccionistas que ha traído un debilitamiento de las democracias en Latinoamérica, en Europa y que han generado crisis económicas más la desaceleración de la economía en el ritmo que se tenía, en este ritmo que se tenía de crecimiento y le sumamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, le sumamos la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues vemos que realmente México no la ha tenido sencilla en el manejo de la política comercial en los últimos cinco años. Esto se ha visto afectado por choques externos que eran prácticamente imposibles de predecir. Con respecto a tu pregunta, habría que contextualizar también cómo ha sido el comercio internacional de México y en este sentido, pues históricamente, ha sido de suma relevancia para la economía, ya que el país es un importante exportador de productos como el petróleo, del sector automotriz, de productos electrónicos, alimentos, entre otros, y muchos bienes, ¿no? México, en la cuestión de las fortalezas, bueno, yo pienso que sus principales fortalezas es que cuenta con una participación comercial en tratados de libre comercio desde 1986, es decir, tiene esta parte ya histórica y actualmente cuenta con más de 18 tratados de libres comerciales con más de 50 países, además que ha incrementado su vinculación comercial de manera considerable. Cuenta con 32 acuerdos de promoción, 33 de protección recíproca de inversión, y esto nos pone en una posición muy importante a nivel internacional. Además que, bueno, México tiene una posición privilegiada por la cercanía geográfica con Estados Unidos y cuenta con una conectividad logística importante. Esas yo creo que serían las principales fortalezas que ha tenido México, ¿no? Y a partir del 2018, el país se encontró en medio de una transición política y económica que para el 2019, que es donde se referencia la pregunta, el presidente Andrés Manuel tenía relativamente poco tiempo de haber sido electo como presidente y pues él trajo algunos cambios importantes en materia de política económica, en política comercial, a las que habían manejado sus predecesores y entonces vemos que el escenario nacional se ha enfrentado tanto con choques externos pero también un escenario nacional de cambios importantes y de 2019 para acá pues es donde se ha visto esta mayor relevancia. Yo creo que también una de las fortalezas que México ha tenido es que ha diversificado y ha procurado abrir un poco su comercio con China. Los últimos años, o bueno, previos a 2018, México tenía una gran dependencia con Estados Unidos que esa es una de las debilidades, el tener un solo, la dependencia con un solo mercado ya que pues si la mayor parte de las exportaciones están dirigidas a un solo mercado se corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas si este mercado se debilita como lo que acabamos de ver con la economía de Estados Unidos y afortunadamente México en ese sentido ha procurado abrir este comercio con China entonces por una parte no disminuye la relación con Estados Unidos, la relación comercial, pero sí trata de abrir más su comercio para con China, ¿no? Eso pues ha sido un acierto importante de las debilidades también que han tenido del 2019 o que se ha tenido del 2019 para acá es este exceso de importaciones si no se controla la producción de importación perdón, la importación de productos esto puede perjudicar a los productores nacionales y aumentar el déficit comercial como lo vimos en enero, febrero en la lectura que tuvimos de enero, febrero del 2023 pues vimos este déficit comercial importante entonces, bueno, ahí yo pienso que están las principales debilidades y la falta de competitividad de algunos sectores económicos como tú lo acabas de mencionar que no han logrado ser lo suficientemente competitivos sobre todo en la parte lo mencionaste muy bien la parte de servicios entonces, bueno, yo creo que en este sentido podremos, podemos digo, hay mucho más que analizar pero en ese sentido serían las principales fortalezas y debilidades de nuestro país en el manejo de la política comercial Muchas gracias, Sarai me parece que es has puntualizado de manera importante algunos de los principales elementos pues que distinguen particularmente nuestra política comercial empezando pues por la mayoritaria participación que tenemos cerca del 80% de nuestras exportaciones son con Estados Unidos y esto ciertamente pues genera retos pero también oportunidades que creo que se pueden capitalizar si me permiten al final haríamos una ronda un poco ya más bien de propuestas de cómo estaríamos visualizando porque me parece que uno de los objetivos fundamentales de este panel además de referir para quienes nos siguen nos están viendo nos están escuchando la visualización que tenemos o el diagnóstico que estamos haciendo tanto de los temas vinculados a la política comercial a la globalización y a la balanza comercial o a la estructura de nuestra balanza comercial el que también podamos focalizar un poco el orientar poner sobre sobre la mesa algunas de las estrategias o acciones que estaríamos estableciendo pues como como elementos pues para proponer algunas alternativas de solución a la a la configuración que tenemos particularmente en materia de de nuestro de nuestra política comercial muy bien la segunda pregunta estaría orientada fundamentalmente a referir cómo están visualizando ustedes los aciertos o errores que han definido el comportamiento de nuestra balanza comercial me parece que han tipificado tanto el doctor Alejandro Díaz como Clemente Hernández que puntualizó de manera muy peculiar digamos que los datos duros respecto de cómo están configurados en la balanza comercial los 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 niveles los resultados que estamos teniendo particularmente este déficit que mencionaban el dos mil veintidós pues prácticamente se ha profundizado a niveles similares a los que traíamos en el dos mil quince cómo estarían eh eh ustedes eh en este sentido eh visualizando los aciertos o los errores que han definido el comportamiento de nuestra balanza comercial. Si gustan, empezamos con el mismo orden, el doctor Alejandro Díaz Bautista, por principio de cuentas. Si nos escucha, doctor. Sí, perdón, es que tenía el micrófono apagado, pero creo que iba primero el doctor Clementa con mucho gusto y en esta intervención pues les quiero hablar de pues la verdad si no tuviéramos el T-MEC como se ha dicho en varias ocasiones que pueda acabar el tratado y según la del nuevo tratado, sí hay una revisión a los seis años y sí puede terminar el tratado, así que del acuerdo nuevo. Entonces México sí entraría en una catástrofe económica y comercial por años y primero las exportaciones mexicanas se pagarían aranceles promedio el dos por ciento a Estados Unidos y Canadá en en caso de que terminar el T-MEC entonces uno de las de los temas más importantes la salida del tratado comercial también llevaría la revisión de la calificación de México, ¿no? Un escenario de cancelación del tratado T-MEC llevará inevitablemente a la economía mexicana una recesión y catástrofe económica en los siguientes años y todavía estamos en puede pasar esto de de que sale del T-MEC y los los últimos informes en Estados Unidos es que puede ser esta esta próxima elección presidencial otra vez Joe Biden contra Donald Trump y ustedes saben que con Donald Trump México se las vio muy duras, ¿no? y y aquí está en en juego pues la economía mexicana, ¿no? Un escenario adverso económico de cancelación del tratado de ley de comercio de América del Norte tendría profundas afectaciones en la economía tendrá efectos adversos en inversiones el comercio las exportaciones el ciclo de la economía que estarían afectadas por la incertidumbre en la que quedaría el futuro de la economía en Norteamérica y generando volatilidad en el tipo de cambio que estaría alimentada por el proteccionismo, ¿no? y ahorita tenemos un buen tipo de cambio el superpeso anda anda muy bien y anda captando adeptos en los mercados internacionales sin embargo la actividad económica sufriría sin terminar el tratado por la pérdida de confianza de los inversionistas y provocaría la caída de las exportaciones el empurramiento de la balanza comercial el aumento en las barreras de trabajo ¿no? aquí en el colegio acabamos de firmar nuevamente el el contrato colectivo de trabajo con el sindicato ¿no? y estas son las nuevas normas del tratado T-MEC ¿no? en los sindicatos y todos antes del primero de mayo tienen que ratificar sus contratos colectivos de trabajo conforme al nuevo tratado en materia laboral en dos mil veintiuno las exportaciones de México crecieron catorce punto cuarenta y seis por ciento respecto al año anterior y las ventas al exterior representan el treinta y ocho punto dieciocho por ciento del PIB para México una un porcentaje muy importante por lo que se encuentra en el puesto cincuenta y cuatro de ciento noventa y un países en el ranking de exportaciones respecto al PIB entonces las exportaciones de bienes y servicios porcentaje del PIB se estimarían en cuarenta punto cuatro por ciento según los datos de cuentas nacionales de Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE y por si llegara a terminar el tratado que sí puede ser ¿no? ya lo van a revisar en los próximos años en la siguiente administración aplicarían los acuerdos de de la OMC y su cláusula arancelaria de nación más favorecida además en caso de que se elimine el tratado el mayor costo para exportar a Estados Unidos se vería compensado por una apreciación nuevamente del dólar frente al peso y la parte negativa de que el comercio de México y Estados Unidos opere bajo la norma una relación más favorecida es que habría varios sectores en la economía que serían perjudicados y las portaciones mexicanas perderían competitividad si no tuviéramos esta esta apertura con nuestros socios de Norteamérica esta globalización en Norteamérica y en el mundo en el sector industrial se tendrían mayores aranceles que se pagarían por las por los portadores mexicanos para entrar a Estados Unidos y si las portaciones mexicanas son grabadas nuevamente con aranceles altos se vuelven menos competitivas para y quienes ante esta situación pueden optar por buscar otros mercados ¿no? no los mercados mexicanos de igual manera se tendrán menos inversiones si termina el tratamiento comercial entonces uno de los beneficios del Telecán o de T-Mex tuvo para México fue la llegada de mayor inversión extranjera directa y entre 94 y 2015 la IED aumentó 75 mil millones de dólares a México como consecuencia de menores exportaciones la llegada de menor IED e importaciones más costosas afectaría la actividad económica entonces con la entrada en vigor del Telecán y ahora del T-Mex se dio una integración de cadenas de suministro entre México Estados Unidos Canadá en algunos sectores como la automotriz y en el sector auto podemos decir que cruzan hasta ocho veces la frontera los insumos entre los países de Norteamérica para producirlos entonces si afectaría las cadenas de suministro con una salida del tratado comercial con menos apertura comercial mientras el incremento de precios de las importaciones generaría un avance mensual adicional de uno por ciento en la inflación de México un problema muy grande también el tema de la inflación entonces el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido que el proteccionismo comercial representa una amenaza para todas las regiones del mundo en Norteamérica y para la economía global y con esto dejaría esta intervención gracias colegas muchas gracias doctor Alejandro Díaz doctor Clemente Hernández si es tan amable de hacernos comentarios yo comenzaría yo comenzaría diciendo que un acierto fue precisamente renegociar el tratado recordemos que con Trump se llegó a un punto de darle muerte al Telecán y entonces tener una nueva versión llamada ahora T-MEC resultó ser totalmente un acierto a pesar de que el equipo negociador seguramente pudo haber logrado otro tipo de concesiones digo México fue muy dispuesto a dejar en la mesa de negociaciones algunas concesiones de parte de la política que se veía venir con el cambio de sexenio ahora precisamente en los desaciertos creo que el cambio de sexenio trajo una visión diferente de ciertos sectores especialmente el sector energético que es uno de los que está generando controversias que se van a tener que dirimir en organismos internacionales ¿por qué? precisamente por el cambio que se le hace a esta reforma energética y está en ciernes y muy probablemente va a tener efectos lo que le va a ocurrir como reforma al sector minero en pocas palabras tanto Canadá como Estados Unidos tienen fuertes intereses en algunos sectores de tipo extractivo o de tipo de producción energética que en virtud de las posturas de la nueva administración va a ser difícil de conciliar en una negociación sencilla y van a tener que dirimirse en organismos internacionales lo cual va a generar un desgaste probablemente hasta la revisión misma del tratado otra otra de las grandes debilidades soperos que tiene la política comercial de México es que no fortaleció las cadenas de suministro hasta antes del COVID éramos totalmente dependientes de la logística en transporte marítimo que depende de los contenedores chinos entonces cuando viene COVID y nos prácticamente nos regresa un escenario muy parecido al de autarquía es decir un país que no puede comerciar por cuestiones fitosanitarias o de salud nos dimos cuenta de que hubo muchas cosas que no podíamos producir porque parte de los bienes intermedios o insumos provenían de otros países y esas cadenas de suministro se rompieron precisamente eso fue lo que generó un detonante en la en benéfico en la balanza comercial mexicana porque Estados Unidos cuando se vio perjudicado naturalmente recurrió al sur a México y se este proveyó de bienes intermedios y de insumos en el lado de México y de Latinoamérica entonces en estricto sentido nos fue benéfico pero en este punto sobre todo en industrias como la automotriz donde hay insumos que dependen totalmente de economías distantes no asiáticas sea Corea sea Japón sea China sea Taiwán este requerimos esos insumos y no es posible tenerlos pues hemos visto una un alto en la productividad de esos sectores y México depende mucho de esas exportaciones así que también ha tenido que restringirse el mercado doméstico ¿por qué? porque no podemos abastecer ambos mercados y eso nos muestra que nunca cuidamos las cadenas de suministro tenemos muy buena logística terrestre pero nos falta tener mejor logística marítima entonces creo que esa es una de las debilidades que nos dejó este periodo gracias muchas gracias doctora Hernández doctora Sarai Castillo por favor si perdonas tenía mi micrófono apagado bueno de los aciertos que ha tenido México en la balanza comercial yo pienso que principalmente es como lo comentaron los colegas compañeros definitivamente la reconfiguración del tratado de libre comercio con América y el T-MEC ese ha sido uno de los principales aciertos que ha tenido México sin embargo bueno vemos que las lecturas de los primeros meses del 2023 tuvo el Inegi y que presentó también el Banco de México es que México está registrando un déficit en la balanza comercial de 4.125 millones de dólares este saldo pues se compara con el superávit que tuvo de 984 millones de dólares comparados con el con diciembre de 2022 entonces vemos ahí una caída importante en cuanto a las exportaciones totales se reportó una reducción anual de 2.8% como resultado de esta caída en las cuales el 1.8% fue de exportaciones no petroleras y el 19.2% de las exportaciones petroleras entonces bueno vemos ahí también un escenario muy interesante de analizar en cuanto a las importaciones estas el valor de las importaciones fue de 46.778 millones de dólares lo que implicó un alza anual de más o menos del 4.1% con respecto a igualmente el año anterior entonces errores pienso que de las principales que estamos teniendo como país es que seguimos siendo un país muy dependiente del petróleo o sea durante mucho tiempo México dependió demasiado de las exportaciones petroleras lo que ha dejado la economía muy vulnerable frente a las fluctuaciones de los precios del petróleo en los mercados internacionales y como segundo punto o segundo error yo marcaría la falta de inversión ayer se comentaba en las mesas como tema muy relevante pues la falta de gas o más bien la disminución en el gasto público y la falta de inversión que se ha llevado en el país o sea lo vemos en los estados si bien hay tres cuatro obras magnas a nivel nacional realmente el escenario en los estados pues ha tenido mucha deficiencia en la cuestión del manejo de inversiones entonces yo creo que ahí serían estos errores nos falta invertirle nos falta incrementar el gasto público la falta de estrategias por parte de la Secretaría de Economía y de algunas otras dependencias para incentivar las exportaciones sobre todo en las pymes aquí en el estado por ejemplo yo puedo decir que hay muchos sectores que son muy productivos pero que están detenidos en la exportación porque no hay los mecanismos para poder generar este facilitamiento para los pequeños empresarios entonces bueno esos también creo yo que son parte de los errores el bajo nivel de investigación y desarrollo que tenemos en México realmente es escasa o mínima la parte que tenemos de inversión en innovación en tecnología en investigación en desarrollo lo que nos está dejando como país pues es un México rezagado la globalización ha traído cambios sociales y pasamos a ser una sociedad industrial a una sociedad de información entonces en ese sentido creo yo que México tiene tiene que invertir en innovación tiene que invertir en tecnología lo comentaba yo nuestra compañera Ariadna si no se invierte en la cuestión de de las tecnologías por ejemplo en el ámbito financiero que ya lo comentaba ayer pero eso también en el ámbito comercial y en muchas otras áreas esta brecha de desigualdades se va se va a ampliar ¿no? entonces esos pienso yo que son nuestros principales errores en cuanto al manejo de nuestra balanza comercial y en los aciertos pues los tratados comerciales que ya se mencionaron creo que también México si bien está dependiendo mucho del petróleo si está buscando diversificar las exportaciones y que de alguna manera el sector manufacturero se está fortaleciendo creo que ese también ha sido una de las de los aciertos la la búsqueda o el incentivar el sector manufacturero ha sido parte de de los que hay mucho que mejorar pero bueno creo que ahí están los principales aciertos muchas gracias Sarai si me si me permiten particularmente en este punto y un poco para para ir cerrando antes de pasar al tema de la globalización les pediría que hagamos un 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 alto en términos de de señalar a partir de los comentarios que se han vertido respecto particularmente a los a los aciertos a los riesgos que se visualizan los errores que desde la perspectiva de lo que han comentado se han generado en materia de política comercial iba desde luego ponderando los aciertos ¿cuáles serían desde su perspectiva algunas de las acciones que están que están particularmente digamos que deberían establecerse para para fortalecer nuestra política comercial partiendo fundamentalmente de algo que ya se ha venido comentando en específico como uno de los errores que si bien tenemos ventajas de geolocalización importantes por la serganía que tenemos con Estados Unidos la alta concentración que lo han manifestado en diferentes comentarios ustedes que tenemos de las exportaciones a Estados Unidos el 80% de nuestras exportaciones prácticamente se concentran en Estados Unidos y han puesto de relieve particularmente el tema de la necesidad de diversificación diversificación que desde luego deberá venir acompañada con políticas que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico la capacitación Saraí puntualizar me parece muy acertado el tema del acceso a las pymes exportadoras lo cual evidentemente requiere políticas públicas que orienten y fortalezcan la capacitación el desarrollo tecnológico la innovación y particularmente los mecanismos tecnológicos al alcance para el e-commerce etcétera etcétera yo pongo sobre la mesa lo siguiente y quisiera su opinión al respecto un poco visualizando el tema como alguna serie o suerte de acciones para impulsar a manera de propuestas nuestra política comercial uno insisto el tema de la concentración que tenemos con Estados Unidos normalmente ante esta concentración la política comercial se ha orientado fundamentalmente a diversificar los mercados ya lo decían varios algunos de ustedes incluso Saraí comentaba en específico los 32 acuerdos de promoción que tenemos los otros tantos que tenemos arreglos comerciales y bueno pues prácticamente la vinculación que tenemos con cerca de 50 países a ver ¿creen ustedes que la política comercial solamente debe enfatizar el tema de la diversificación para reducir la concentración con Estados Unidos? no valdría la pena también considerar que muchas de nuestras exportaciones siguen fundamentalmente concentrándose en productos de bajo valor agregado es decir la dependencia que tenemos del petróleo y sus derivados también se da una suerte similar en el tema de la parte agropecuaria porque muchos de los productos exportados son cómodos si la volatilidad de los precios en el mercado internacional pues evidentemente nos hace vulnerables me parece a mí que el planteamiento a manera de propuesta es oye si ya estamos en una estructura en donde el 80% de nuestras exportaciones son para Estados Unidos no tendríamos que también establecer alguna estrategia que nos permita regenerar o reconfigurar esta gama de productos y servicios exportables que tenemos para agregarles mayor valor y que no solamente nos concentremos en la diversificación porque al final del día pues estamos finalmente también teniendo una suerte de participación importante en términos de volumen de productos o de servicios pero de bajo valor agregado ¿por qué no también una estrategia en donde si bien es cierto que la diversificación es importante y tenemos que voltear hacia otros países para ser menos vulnerables de lo que le sucede a la economía de Estados Unidos ¿por qué no también una reconfiguración de los productos que tenemos dentro de nuestra oferta exportable? Y sin lugar a dudas aquí retomo también lo que comentó Alejandro Díaz respecto de los riesgos pues de que las controversias que se han generado en materia de se congeló el maestro Rogelio Mirazo Román vicepresidente regional oriente pero realmente es un tema muy importante en cuanto se conecte para que continúe y quisiera decirles que es el tema del del near shoring ¿no? y esto es un tema muy importante para México en el último año y medio la ubicación estratégica de México le permite capitalizar cerca del 80% de las oportunidades globales del near shoring y es probable que que el potencial del near shoring de México crezca a medida que aumenta la la integración y la alineación con Estados Unidos y Canadá en materia comercial y de inversiones y hay un crecimiento de near shoring en 2022 y en este año 2023 entre los sectores que siguen teniendo una presencia considerable en México se encuentran las industrias automotriz la industria aeroespacial América los electrodomésticos y el presidente Obrador recibió si ustedes se acuerdan al presidente Joe Biden el primer ministro canadiense Justin Trudeau en México en enero en la cumbre de líderes de América del Norte y los principales temas de la agenda y los compromisos resultantes se referían a cadenas de suministro regionales el tema de la migración que ha tomado relevancia el near shoring y la cooperación en materia de seguridad que es importante también para los tres países si no hay seguridad y y se se acaba esta violencia pues la economía también va a ser afectada y durante la cumbre los tres países se comprometieron a ampliar los recursos que tenemos que tenemos en los tres países en especial los recursos minerales críticos en América del Norte ahora que viene la nueva ley minera que ustedes lo saben y estudiar las necesidades futuras del sector de fabricación avanzada en la región particularmente en la producción de semiconductores que tuvo una afectación a nivel mundial comercial con la pandemia y todavía sigue esta afectación en producción de semiconductores y también los países se han anunciado el foro trilateral de la industria de semiconductores en dos mil veintitrés y esto va a impulsar la inversión en el segmento de en ese segmento en la región de Norteamérica es probable que esta alineación impulse el papel potencial de México en el near shoring beneficiándose de las empresas de los sectores que reivindiquen sus operaciones más cerca del mercado estadounidense si nuevamente le cedo la palabra otra vez al maestro Rogelio Mirazo Román vicepresidente regional obviente gracias doctor Alejandro Díaz pues continuando con este tema particularmente para poner propuestas de cómo están visualizando desde su perspectiva el tema de la política comercial doctor Clemente Hernández tu opinión por favor otras propuestas fíjese que yo creo que más que propuestas son una serie de prospectivas porque naturalmente uno quisiera que lo que va a suceder en el futuro fuera muy parecido a lo que está sucediendo en el presente actual y me refiero a esto específicamente si si los populismos y las autocracias comienzan a dominar el escenario de la política internacional es muy probable que la globalización reciba una estocada que la puede dejar frustrada y también es muy probable que entonces la integración se tenga que realizar solamente a niveles regionales y olvidarnos un poquito acerca de los muchos tratados y acuerdos de comercio que tenemos con el mundo porque se van a volver simplemente eso letra muerta es decir no van a servir de mucho si no vamos a poder interactuar con esas regiones sobre todo si los asuntos de logística no permiten un flujo de comercio y de personas y de dinero que hagan sustentable esto en el mediano plazo entonces no es tanto lo que debiera suceder sino lo que puede suceder es decir ya se planteó en un momento si por ejemplo en la batalla Trump-Biden en esta ocasión Trump fuera el que resultara ser el ganador sabemos muy bien que vamos a volver a un neomercantilismo que va a tratar de fortalecer la producción industrial local de Estados Unidos y ahí es donde esta idea de nearshoring se vuelve muy interesante porque naturalmente una derrama es que en virtud del T-MEC podríamos tener la ventaja de manufacturar o de participar en la cadena de valor de algunos productos sobre todo lo que ya se mencionó la elaboración de chips semiconductores e industrias de punta como la aeroespacial la automotriz eléctrica y entonces en esos términos podríamos ver una derrama interesante al menos a nivel regional es decir debemos de recordar que la globalización ya está en su tercera ola es decir ya hubo una globalización en siglo XIX ya hubo una globalización de siglo XX y después del COVID va a haber una nueva globalización la pregunta que nos queda es si esa globalización va a tener los elementos que tuvieron las olas previas de globalización donde el intercambio de mercancías se volvió demasiado bullante y próspero y de repente vinieron guerras mundiales o disrupciones que terminaron con esas olas lo único que permitió fue que la integración fuera cada vez mayor en términos de territorios y una ventaja es que Norteamérica es una región que puede verse beneficiada del T-MEC de este tratado en esos términos creo que si nosotros nos anticipamos al futuro pero el futuro resulta no ser lo que nosotros esperamos optimistamente nosotros podemos estar pensando que la balanza comercial de México va a pesar de que va a haber un cambio ahí en esa lógica de importaciones exportaciones dependiendo de las circunstancias y de contextos locales pero va a seguir creciendo en términos de importancia en el PIB es decir cada vez va a ser más pesada en términos del valor de la economía y eso sería digamos así lo más realista de esperar independientemente de lo que ocurra a nivel global por lo menos por la integración tan fuerte que tenemos con economías tan grandes como los Estados Unidos y Canadá pero por el otro lado puede ser que de repente nos encontremos con un bloqueo de los flujos sobre todo de gente de recursos financieros y de bienes y servicios que sean de otras regiones o que no tengan que ver con nuestro juego de socios y justamente creo que ahí es donde se presentan los retos de esta nueva forma de globalización que vamos a ver ya en este siglo 21 en estas décadas siguientes y precisamente creo que es lo que vale la pena que digamos que planteamiento tenemos desde la academia pues nuestro deseo más grande es que el libre comercio continúa adelante porque los economistas siempre vemos al libre comercio como una innovación tecnológica es decir independientemente de que haya una investigación y desarrollo establecidas en las naciones el simple hecho de la diversidad que trae el libre comercio así fuera la mente regional va a ser algo muy positivo así que debiéramos de ser partidarios de ese libre comercio y pues esperar que tenga los beneficios que se puedan cosechar en el futuro eso es mi aporte excelente muchas gracias al doctor Clemente Hernández doctora Saray Castillo te cedo la palabra por favor muchas gracias Rogelio bueno yo creo que las estrategias una de las principales y yo creo que de ahí partiríamos originalmente sería darle certeza jurídica a pues a toda la la parte comercial no yo creo que ahí tendríamos y el y también preservar y materializar el estado de derecho lo vimos por ejemplo ahora en el debate con la reforma energética que bueno pues era una reforma eléctrica pero ahí vemos que está una de las principales estrategias si le damos certeza jurídica a a las a las relaciones comerciales pues también se incentiva la inversión que esa sería una de las principales estrategias incentivar la inversión extranjera darle esta facilidades disminuir los riesgos promover que que exista y que entren de manera como lo habíamos estado teniendo los últimos 20 años antes del 2018 entonces bueno yo creo que esas serían las principales estrategias promover como ya lo mencioné la innovación la investigación entrarle a la industria 4.0 que bueno aunque México está de alguna manera entrándole a la parte de de tener una industria más automatizada creo que nos falta todavía entrarle a esta parte perderle el miedo a la a la a las tecnologías a la innovación y capacitar la fuerza laboral nos falta todavía y creo que ahí habría una estrategia importante en esta parte y mejorar la infraestructura mejorar la infraestructura como ya lo mencioné creo que esas serían las habría muchas más no pero creo que esas serían las las estrategias más relevantes y donde a partir de ahí podemos generar un una un piso más parejo para las inversiones y para esto incentivar las exportaciones muchas gracias sarahí coincido coincido plenamente con ustedes este sin lugar a dudas la política comercial es un tema dinámico que puede evolucionar con el tiempo y verse afectado además por diversos factores no solo económicos políticos sociales ya se comentaba el tema creciente pues de 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 economías situadas pues en 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 supuestos populistas ¿no? que evidentemente tienen una idea particularmente contraria a lo que se entiende como como libre comercio en general en este sentido yo creo que y particularmente hablar de globalización en los momentos actuales implica ya lo comentaba también Alejandro Díaz el 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 hecho pues de de reconocer que se está abriendo una ventana de oportunidad en el país que desde el punto de vista de de política pública merece merece particular interés de esta administración por lo que lo que le resta pues a esta administración y evidentemente al al siguiente al siguiente gobierno y que tiene que ver fundamentalmente con con el y en este sentido pues sin lugar a dudas elementos como la certeza jurídica y el estado de derecho a la inversión y la innovación la tecnología el desarrollo de infraestructura aeroportuaria carretera este se vuelve ferroviaria se vuelve sin lugar a dudas una condición importante que deberíamos estar aprovechando porque ciertamente muchas de las condiciones que están favoreciendo el tema del news shorting proceden no o tienen su origen fundamentalmente en factores externos ya se comentaba también el hecho mismo de que la disrupción en las cadenas de suministro ha incrementado el no solo el costo sino también generado problemas de desabasto importante que están favoreciendo este proceso de relocalización de algunos procesos totales o parciales hacia países que están próximos al consumidor final en este caso concretamente Estados Unidos que hablar de globalización ya no es un tema solamente desde una perspectiva contextual ¿no? de de la relación o la interrelación que hay entre países sino fundamentalmente de la modificación que se está dando en términos de comercio en la parte en la parte digamos de los mercados hablando específicamente del del me parece que no le basta a nuestro país la ventaja de proximidad que tiene con con Estados Unidos hay condiciones que se tienen que garantizar para que las inversiones sean atractivas y me parece que un punto fundamental pues tiene que ver evidentemente con el desarrollo de infraestructura con la capacitación especialización que hagamos hacia las empresas insisto sin descontar que se vuelve un aspecto fundamental la 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 parte de certeza jurídica y estado de derecho pero también la movilidad laboral me parece que es un elemento que también juega mucho en estas decisiones de a dónde invertir y en qué industria o industria se puede invertir particularmente en este sentido estos problemas que están referidos a la globalización y que de alguna manera ya han sido apuntados por todos ustedes me parece que es una coyuntura que difícilmente se va a repetir y la posibilidad de que no sólo el gobierno también el sector empresarial la academia etcétera empiecen a desarrollar acciones conjuntas para incentivar la posibilidad de atraer inversiones se vuelve fundamental desde el punto de vista de nuestra política comercial y particularmente para fortalecer nuestra balanza comercial cómo estarían visualizando y un poco ciertamente retomando lo que comentó Clemente Hernández más que definir propuestas específicas bajo el escenario actual asumiendo un cambio de administración digamos suave es decir que respetando la parte institucional y normativa se haga un cambio de administración normal bajo estos supuestos cómo apostarle al tema de para que esta modificación contextual insisto del enfoque de la globalización a un concepto mucho más regional favorezca la actividad económica de nuestro país permite impulsar evidentemente la inversión y el empleo si gustan comentar al respecto Alejandro Díaz claro yo yo tenía unos puntos más sobre la política comercial y globalización el nearshoring adelante el nearshoring nos puede generar un aumento de 35 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos según las estimaciones del banco interamericano de desarrollo y ustedes saben que que Marcelo Ebrard el canciller mexicano también está metido en esto de nearshoring para el gobierno y la meta de México es que los tres países sustituyen al menos el 25% de las importaciones asiáticas con productos fabricados en América del Norte en los próximos años entonces vamos a traer a las industrias de Asia que están saliendo aquí a los estados de la frontera y del centro del país para con esto del nearshoring y las fortalezas de México para traer inversiones para la industria de semiconductores actualmente se limitan en tapas de prueba y empaque en la cadena de suministro entonces los países de América del Norte acordaron desarrollar el proyecto de movilidad de América del Norte para incrementar la formación de talento especializado para las industrias de América del Norte si esto ocurre el programa debería profundizar el grupo de talentos en México y ayudando con el tiempo a traer inversiones para todas las etapas de la cadena de suministro en la manufactura avanzada y ya en la segunda tercera etapa de la maquila algunos dicen que es la quinta la quinta etapa la materialización de esas oportunidades depende de una resolución favorable de la disputa energética entre México Estados Unidos y Canadá en el TME y la última cumbre es una serie de indicadores positivos durante los últimos seis meses entre México Estados Unidos y Canadá lo que sugiere que es probable que se resuelva la disputa antes del panel de arbitraje entonces en los últimos años los siguientes factores han sido importantes para que las empresas expandan la producción exportadora que en la mayoría de los casos era originaria de China y la hemos traído hacia México el menor costo de fabricación que tenemos la proximidad geográfica de Estados Unidos que siempre se ha mencionado aumento de costos e interrupciones en la cadena de suministros en Asia si algunos de ustedes lo han escuchado y también lo que está pasando evitar conflictos políticos en Asia el tema de Taiwán que está a punto de estallar una guerra la escasez de mano de obra en los Estados Unidos en este tipo de áreas ventajas aracelarias del TME para la fabricación mexicana y la regionalización de las cadenas de suministro si más o menos sería esta intervención gracias muchas gracias doctor Alejandro Díaz ciertamente el tema del diferencial de costos escuchaba yo leía por ahí algún dato ya el diferencial en términos de costos de mano de obra solo para ponerlo como un elemento sobre la mesa ya es cerca del 45% de reducción del costo de la mano de obra en México versus China en particular esto sin lugar a dudas pues agrega un factor digamos que favorecería el tema del insuring doctor Clemente tu prospección al respecto cómo hacer cómo entrarle para favorecer para aprovechar esta ventana de oportunidad que no es muy larga en el tiempo estamos hablando de 5 a 7 años para que México pueda capitalizar la atracción de estas inversiones porque ciertamente no basta solamente estar cerca del consumidor final en este caso en este caso Estados Unidos también también tenemos es decir competimos con otros países para capitalizar esta oportunidad del insuring con el propio Estados Unidos competimos desde el punto de vista de atracción de inversiones este no hay una política de estímulos como lo ha hecho Estados Unidos en donde las plantas que se construyen en su país cuando tienen beneficios fiscales específicamente dirigidos a promover esta atracción de inversiones ¿cuál es tu perspectiva en este sentido Clemente por favor? Yo creo que los más beneficiados van a ser los estados fronterizos precisamente por este por este hecho de la falta de cadenas logísticas a nivel a nivel tierra es decir si tuviéramos un sistema ferroviario eficiente entonces muy probablemente la derrama si llegaría más hacia el centro y hacia el sur pero en virtud de que nuestra forma de logística prácticamente es por por este por carretera entonces son son los estados fronterizos los que se van a ver más beneficiados lo cual quita el incentivo de invertir en puertos o de invertir en renovación de redes ferroviarias o incluso de mejoras carreteras pero una cosa que si se puede hacer desde la política pública porque no no solamente involucra la política económica sería generar el capital humano que se requiere para que precisamente estas empresas de manufactura sofisticada vean atractivo el mercado mexicano es decir generar suficientes técnicos suficientes ingenieros para que este tipo de empresas tengan confianza en la calidad de la mano de obra mexicana y México no tiene ninguna restricción en su movilidad laboral interna así que estos podrían generarse en universidades del sur y migrar hacia estados norteños pero finalmente se verían se verían beneficiados por la derrama de de transferencias o de remesas internas que se estarían dando así que el beneficio económico podría ser este de impacto inmediato para para la mayoría del país pero creo que la geología o la geografía en este caso este son determinantes creo que son los este las ciudades fronterizas y las regiones fronterizas las que más pueden verse beneficiadas por este asunto de hecho ya lo vimos ahora que Tesla decidía si este se invertía en México se le ofrecieron estados del centro y del sur y definitivamente se fue por Nuevo León por la lógica de que tiene tiene las circunstancias este de de cercanía pero también tiene otro tipo de elementos que que permiten que esto del near shoring sea este eficaz y creo que ese sería más bien mi diagnóstico sobre lo que va a pasar este si esto este tiene los frutos esperados son los este son las cinco entidades de la frontera las que más van a ver esos beneficios muchas gracias Clemente Saray por favor consideras tú también en este sentido digo tiene una lógica perfectamente fundada Clemente Hernández cuando señala que particularmente las zonas o ciudades fronterizas son sin lugar a dudas los los ganadores digamos inicialmente de este proceso de relocalización del denominado near shoring sin embargo hay también otros elementos que eventualmente pueden favorecer la zona del centro y eventualmente el sur sureste si es que se dinamiza y se concreta el proyecto del trasísmico ¿no? este ves que tengan posibilidades de capitalizar evidentemente este proceso porque bueno ciertamente el norte por mucho tiene ventajas no solamente por su formación desde hace muchos años con todo el fenómeno de la maquila en términos de desarrollo de infraestructura pero también hay un tema de abastecimiento de agua y de energía que complica un poco la fórmula la ecuación y que a diferencia de la zona norte zonas fronterizas el espacio digamos disponible en términos de corredores industriales de naves industriales se ha reducido y no hay inversión o no ha crecido con la suficiente celeridad la inversión para promover que haya una mayor disponibilidad de estos espacios para que puedan concretarse nuevas inversiones particularmente insisto producto de este proceso de relocalización ¿cuál es tu perspectiva en este sentido también en el insuring y particularmente para la zona centro y el sur sureste de nuestro país? Sí muchas gracias Rogelio bueno en el tema del insuring pues México por lo que ya se ha comentado tiene grandes oportunidades el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que México podría captar alrededor de 35 mil millones de dólares precisamente por la relocalización que eso es un es un este ya un un avance importante ¿no? Lo vemos por ejemplo bueno me voy a me voy a restar un poquito en el tiempo el tema de la pandemia nos permitió observar por ejemplo en el índice de presión de la cadena de suministros que es este nuevo indicador que realiza la Reserva Federal de Nueva York y que mide las presiones a las que se enfrentan las cadenas de suministros en todo el mundo en la pandemia vimos este resultado de cómo se incrementó hasta en un 75% este indicador o sea perdón 50 fueron 75% estamos hablando aproximadamente de cuatro veces su desviación estándar con respecto a los datos históricos anteriores y bueno eso es relevante ¿no? Entonces este este indicador logístico que vimos cómo se comportó en la pandemia nos permite observar ahí el tema de la importancia que es el tema de la relocalización ese por una parte y por la otra parte el costo de los fletes marítimos que también se incrementaron casi en un mil por ciento durante la pandemia que aunque sí se han reducido de manera importante en estos últimos años entonces estamos hablando que estos indicadores nos permitieron observar los altos costos que representan para las empresas en el manejo de las mercancías entonces ahí México tiene esta oportunidad Tesla cuando llega a México y que decide invertir o que decide instalarse en Monterrey o en Nuevo León lo hace precisamente por el tema de la localización de la cómo está ubicado Nuevo León estratégicamente en cuanto a la zona fronteriza las horas que tiene para son aproximadamente seis horas para los puertos principales en destino tiene autopistas entonces yo creo que sí definitivamente la zona fronteriza va a ser una zona privilegiada y muy beneficiada por este nuevo tema del nearshoring aunque también la zona sur y gracias a estas obras magnas de inversión que está haciendo el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador habría que decirlo que también no se van a quedar muy atrás ayer el martes lo comentaba nuestro compañero Hugo Félix con el tema del de este tren transísmico así es el el canal interoceánico el tren el aeropuerto o el nuevo aeropuerto entonces yo creo que también la zona sur con la política que se estuvo manejando en este gobierno y que de alguna manera se ha buscado promover e incentivar y también traer nuevas inversiones a la zona sur a la zona centro yo creo que definitivamente va a ser una una oportunidad y un beneficio que puede caer como cascada la zona fronteriza pues somos una zona privilegiada yo que estoy aquí en Tamaulipas lo puedo decir somos una zona privilegiada por el manejo que tenemos y el paso que tenemos de mercancías pero también la zona centro es una zona de mucha movilidad y estas obras y estas inversiones que se hicieron en este periodo en la zona sur creo que también van a darle mucha ventaja con respecto a años anteriores si esto este tema lo estuviéramos abordando por ahí de los años 2010 pues seguramente veríamos que en la zona sur poca poca participación tendría pero bueno creo que en este periodo se ha logrado un avance importante que seguramente les va a dar muchos beneficios a la zona sur muchas gracias y coincido yo creo que ciertamente hay insisto los ganadores de entradas sin lugar a dudas son los estados fronterizos pero me parece que también hay oportunidad en la zona centro y en la zona sur sureste en la zona centro bueno pues evidentemente la industria es aeroespacial la parte automotriz hay muchas nuevas inversiones que se están generando producto de estos sectores particularmente en el caso de Aguascalientes Querétaro o incluso Guanajuato y el corredor transísmico sin lugar a dudas me parece que es uno de los proyectos digo así como señala uno los errores o omisiones de esta administración me parece que ese es el proyecto más importante que esta administración ha puesto en marcha y que eventualmente puede dinamizar la actividad económica en la región sur sureste pedirles a los tres pues ya estamos llegando pues al final del tiempo que tenemos destinado para la mesa les pediría en un par de minutos a cada uno a manera de conclusión la pregunta concreta sería ¿qué se puede hacer para que globalización política comercial y balanza comercial que finalmente son temas que están vinculados interrelacionados impulsen de mejor manera el desarrollo económico del país? Si me permiten pedirles dos minutos a cada uno a manera de conclusiones para poder pasar al cierre de esta mesa en el en el mismo orden si gustan doctor Alejandro Díaz doctor Clemente Hernández y cerraríamos con la doctora Saray Castillo claro que sí este tema de la globalización y el comercio es uno de los temas más importantes en este siglo veintiuno de los jugadores más grandes a nivel internacional Estados Unidos y China son de los los más importantes las economías más más potentes del mundo y México tiene esta relación con Estados Unidos que cuenta con diversos mecanismos de negociación que integran una estructura institucional diversa y completa con los Estados Unidos y ambos gobiernos colaboran en base a la responsabilidad compartida y el respeto mutuo y la importancia de aprovechar plenamente estos vínculos entre nuestras sociedades no sé si lo que piensa usted pero el vínculo con China no es tan grande las complementariedades de las economías es la que tenemos con los Estados Unidos con China no sé si tengamos complementariedades y las coincidencias políticas entre los gobiernos que le responden al presidente con una carta de en segundo nivel cuando él está refiriéndose con el presidente de China no que en este año sí se ha reunido con con el presidente Biden y con el primer ministro de Trudeau en los últimos meses se ha tenido una apreciación de la moneda el superpeso está en lo mejor que lo hemos visto en años y un incremento en el comercio con los Estados Unidos y en términos de comercio total México se quedó como el segundo mayor socio comercial de los Estados Unidos solo superado por Canadá 793 mil millones de dólares y es una cifra histórica en 2022 para para nosotros China se quedó en tercer lugar en términos de comercio con los Estados Unidos 690 mil millones y aunque tuvieron un crecimiento de 5% ¿no? Entonces el año pasado Canadá México China representan en conjunto el 51% del comercio con los Estados Unidos que es nuestro mercado más importante y yo creo que en la siguiente década seguirá siendo ¿no? Entonces estos son los países con los que tiene la importancia de la globalización y el comercio para México muchas gracias Gracias a ti Alejandro me parece importantísimo lo que señalas o sea yo creo que el tema de la complementariedad Estados Unidos versus China es decir desde la perspectiva de México es un tema yo creo que finalmente buena parte de nuestra relación comercial es y seguirá siendo sin duda Estados Unidos y eventualmente si el conflicto geopolítico sigue subiendo de nivel pues desgraciadamente México va a tener que tomar partido yo creo que China no hay que dejar de verlo yo creo que sigue siendo un destino como mercado me refiero importante a continuar desarrollando gestando pero difícilmente en una perspectiva digamos de 7-10 años va va a cambiar la composición pues de esta estructura comercial que tenemos con Estados Unidos versus China no coincido totalmente la parte de la complementariedad este deberá seguir siendo con Estados Unidos nos guste o no y yo creo que ahí más bien lo que tenemos que hacer es ver cómo reconfiguramos y mejoramos nuestra posición de cara a nuestra oferta comercial exportable para que genere mayor valor y nos posicione de mejor forma en este mercado muchas gracias doctor al final les voy a pedir a cada uno de ustedes se despidan estaríamos cerrando ya con esto el panel doctor Clemente Hernández por favor tus comentarios yo creo que la política comercial no debe de verse como la única política que va a impactar en el crecimiento económico y desarrollo económico de México creo que la política comercial debe de complementarse con otras políticas ya mencionábamos la importancia de añadir valor y para añadir valor necesitamos tener una política que favorezca esas industrias es decir una política industrial enfocada sea que queramos generar una industria de semiconductores sea que queremos generar una industria de de inteligencia artificial o 5G lo que vayamos a hacer vamos a tener que seguir los modelos asiáticos que nos nos dejan el camino abierto como el modelo japonés el modelo coreano el modelo chino que es que primero tenemos que proteger esas industrias para que se vuelvan competitivas antes de dejarlas salir a un mercado que las va a depredar entonces la política comercial debe de ir junto a una política industrial y naturalmente una política cambiaria ya se mencionó lo del valor del peso y ya sabemos también lo que dicen algunas reglitas económicas entre más este valioso es una moneda más cara se vuelven sus exportaciones si queremos exportar más tenemos que ver que la moneda no se aprecie demasiado y entonces hay que tomar una política cambiaria que no permita este que el peso se salga de un rango de valor que luego impacte negativamente la balanza entonces la política comercial junto con la política industrial junto con la política cambiaria o política monetaria enfocada al sector externo podrían juntas dar como resultado justamente eso de que a la hora de que los exportables salen de México ya no sean exportables de commodities o mercadería sino ya tengan incluido un valor añadido que sean de alta tecnología que lleven capital humano que lleven investigación y desarrollo y solamente de esa forma se van a poder reconfigurar la conformación de la balanza comercial y eso va a permitir crecimiento y en el tiempo desarrollo gracias totalmente de acuerdo doctor Hernández ciertamente no podemos visualizar el solo pues o de manera independiente la política comercial como el eje o el medio a través del cual se van a resolver los problemas en general económicos particularmente de nuestro país me parece que ciertamente hay un tema pendiente una asignatura pendiente en términos de política industrial que tendrá que reforzar justamente estas actividades que le puedan dar mayor valor y competitividad a nuestras exportaciones y desde luego el tema vinculado pues a la inversión extranjera y a la definición de actividades estratégicas en las que el país deberá enfocar sus baterías sin lugar a dudas alineado a lo que el mercado hoy en día está gestando se está gestando y esto tiene que ver evidentemente con el tema de tecnologías avanzadas ¿no? particularmente inteligencia artificial el tema de los semiconductores al final el conflicto geopolítico que está dando entre Estados Unidos y China pues tiene que ver fundamentalmente con este tema de la industria de los microchips y eventualmente de la vinculación que esto tiene también desde el punto de vista armamentista entonces sin lugar a dudas es un eje en el que México tendrá que empezar a enfocar sus baterías para gestar las capacidades necesarias para desarrollarlo finalmente doctora Saray Castillo tus comentarios por favor muchísimas gracias pues yo partiría un poco de lo que comentó el doctor Clemente Hernández definitivamente la política comercial tiene que ir de la mano de la política monetaria de la política industrial de la política financiera la política económica es decir no puede ir aislada esta toma de decisiones me parece que vamos si bien hay mucho que trabajar me parece que vamos en un buen sentido creo yo que la política monetaria que las finanzas en México se han manejado de manera correcta idónea habría que trabajar más en la parte de la certeza jurídica en brindar esta seguridad a los inversionistas y en la política comercial me parece retomar un poquito de lo que ya se ha mencionado habría que incentivar a la industria que le entre al tema de la innovación a hacer una industria que le apueste por la industria 4.0 pero también el tema de la globalización bueno la balanza comercial no la podemos deslindar de la globalización y creo yo que también tenemos que cuidar el tema de la soberanía nacional en ese sentido si coincido con lo que ha manejado el presidente necesitamos preservar la identidad nacional la identidad cultural que lamentablemente con la globalización y las relaciones comerciales se descuida un poco y es necesario mantener en ese sentido esta parte de identidad cultural la promoviendo es decir si la política comercial si abrir la parte de abrirnos a la globalización que ya estamos en ese sentido pero no descuidar esta parte que es fundamental para nuestro país y que además México es muy rico en ese sentido en diversidad cultural en identidad cultural histórica y sobre todo pues la parte ambiental que no podemos tampoco descuidarla y me parece que sobre todo en las zonas industriales yo vivo en una zona bueno en Tampico que es zona conurbada con Altamira que es una zona industrial y me parece que ahí la industria y el gobierno no ha hecho o no está haciendo ninguna política que cuide y que vaya de la mano la parte industrial con la parte ambiental entonces creo yo que mi reflexión sería nada más en ese sentido si seguimos si debemos de seguir promoviendo el comercio estas relaciones que hacen fuerte la economía de nuestro país lo hacen dinámico pero no podemos descuidar nuestra parte ni cultural ni ambiental y tampoco social totalmente me parece que además pones en la mesa un tema fundamental que tiene que ver más allá de las oportunidades y las posibilidades de capitalizar la inversión extranjera sin lugar a dudas el tema del medio ambiente se vuelve un factor también fundamental pues en las decisiones de inversión que estaremos tomando como país para preservar evidentemente nuestros recursos naturales porque finalmente suponer que la inversión extranjera va a llegar sin requerir o exigir recursos disponibles y abasto suficiente de energía de agua etcétera pues sería una falacia ¿no? totalmente acuerda en esa parte pues agradecerle a todos ustedes por principio de cuentas a la Federación de Colegios de Economistas en particular al maestro Alejandro Sierra Pión por haber abierto este espacio desde luego al a la Universidad de Guadalajara al Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas a nuestros ponentes por el tiempo que nos han dispensado para compartir su punto de vista y su experiencia respecto a estos temas fundamentales que están íntimamente vinculados en el quehacer económico de nuestro país que tiene que ver con la política comercial la globalización y desde luego la composición de nuestra balanza comercial muchas gracias doctor Alejandro Díaz Bautista muchas gracias doctor Clemente Hernández Rodríguez y el doctor Azaray Castillo Flores ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta mesa muchas gracias también a quienes nos han apoyado desde esta plataforma particularmente al doctor Antonio Ruiz y a su equipo les agradezco a todos ustedes que tuvieron a bien escucharnos y participar con nosotros en esta mesa tres denominada política comercial globalización y balanza comercial muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias